buenos días en el día de hoy vamos a ver cómo anda el semental ya hace tiempo que no vemos aquí campos no tengo en esta finca en un pueblo y vamos a ir a ver cómo está king khan porque está con las dos burras no sé si os acordáis que deje con dos burras y bueno ya entraron en celos ya me dijeron bueno nadie no sé si lo vieron montarla o no pero estamos aquí que he parado aquí un ratillo en el río tuvimos ayer a echar la caña pero tuvimos un desafortunado amigo aquí a esta altura una nutria macho entonces la nutria ya te fastidia la pesca y bueno no pescamos nada como siempre no lo grabé no vaya a ser de estos son inútiles aquí nunca cogen nada con la pesca así que no lo grabé estuvimos pescando y bueno luego fuimos a por espárragos que tampoco lo grabé porque bueno ya estuvimos y hice un vídeo cogiendo espárragos y nada ahí estaba la nutria y nos partió de la pesca no sé si se acordáis de este sitio aquí se bañó Manolo Lidu Manolo de la Lidu se bañó por octubre cuando estábamos con la recogida de aceitunas mira allí hay un molino y bueno estamos aquí y nada no vamos a ir para allá tengo la moto ahí arriba y bueno vamos a ir para allá ahora son las fiestas de torre pero anoche no salí no salí saldré esta noche un poquillo bueno pues no voy a dar capazo y poco más ya veré si es algo algún vídeo no lo sé ya veré porque que está la cosa normal porque puede ser que ayuda mira cómo está el tiempo entonces por eso dicho esto vamos a ver aquí en a ver cómo se encuentra ya verás cómo me llama este sitio es bonito es bien bonito mira siempre pregunté si hay hoteles hoteles ahí hay un hotel son en cadalso siempre si queréis venir aquí hay un hotel ahí no sé cómo se llama pero hay un hotel venga vamos para allá ya bueno 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 aquí está aquí está el semental que chiquitillo mucha gente me dice siempre que está delgado que está delgado él está aquí y siempre yo por ejemplo llevo todo el año sin él desde enero prácticamente que no estoy yo con él que está siempre con burrancas voy a explicar una cosa que creo que quiero bueno la voy a explicar por última vez porque el burro se ve así desde atrás por la culera más delgado porque decís que está delgado porque se le ve así por la culera sabéis el motivo porque la raza es así es almendrado es su genética es así no ves que hay gente también que es delgada sin embargo la burra está aquí comiendo lo mismo que ella y todo es así es almendrado no es que esté delgado es que es así en el caso que fuese delgado se le notaría muchísimo más en el cuello ya está perdiendo el pelo se está atacando con el pelo de verano con el grisáceo o hasta hay pelirrojos pero es por eso es no no sé por qué pensáis mucha gente siempre va a estar menos así me deja que me grae desde por detrás no ves que se nota así más los huesos pero porque es así su genética simplemente es así es así la raza con este ya entraron en celos estamos esperando ahora está un poquillo más de tiempo aquí por si acaso entrarán otra vez en celos por si acaso porque a veces que las coges y bueno no no entra no no las ha cogido bien sabéis ahí está 5 vamos a ponernos aquí así así podemos te estás portando por aquí como te gusta la cámara es que está acostumbrada a ella vamos a poner para atrás para atrás para atrás que nos hagamos una foto para la portada del vídeo está recio está recio está recio está recio vamos a ponerla aquí se no se ve bien me hemos volcado esas patas vamos a ponerla aquí el king kahn ahora en un segundo a ver si buscamos un sitio bueno y bueno aquí está después de esto vamos a probarle con las ponen a ver si hubiera suerte y la cogiera las ponen no estamos yo a ver yo yo en concreto no estoy muy seguro de que vaya a coger las ponen no todos los burros cogen a la yegua hay que incitarlos a ellos se vuelve a salvajado como ya está ahí sin mí tanto tiempo hay que incitarlo un poco incluso a veces engañarle con el pis de una burra se moja en un trapo según me han contado ellos estoy hablando de lo que me han contado y le das a la yegua con el pis de una burranca que esté los suyos que estén celos y el burro pero el olor se confunda o incluso también taparle los ojos le tapa en los ojos y así lo que queremos hacer así que no sabemos cómo será si será capaz o no yo lo grabaré en su momento y así se lo hemos contado aquí sí quincán ahora lo que tenemos que hacer es ir a la finca donde yo tenía quincán ir a la finca y también la quiero mirar yo último también sin ir pero como lleva tanto tiempo sin estar ahí lo que viene bien ahora cuando ya llegue en verano ya compraré bueno no en verano sino en mayo o así ya el mes que viene estamos en abril si además yo a comprar alpacas y quedar de alpacas comprar alpacas para tener pato de verano para que coma y eso porque ahora ya está la cosa ya estamos a final de temporada entonces no hay alpacas muy difícil de encontrar por eso tenemos que hacer ese sistema esta mañana cuando ando bien cansado esta mañana vamos hace un rato hemos ido venía a ver a quincán iba a hacer el vídeo tal y cual y enseñarles a quincán pero se me he cruzado con luis me he cruzado con luis me con el taxista y que nada que voy con las niñas a la almenar digo pues venga vamos me he montado en el coche y no me voy a ir a la almenar andando y ando cansado cansado ahora con ganas de echarme a siesta pasa que yo no me echo a siesta no me gusta echarme a siesta porque entonces ya por la noche no duermo ese es el problema que tengo pero ando cansado eh ando cansado a quincán a este tendríamos que ir de ruta algún día luego ya en verano ya no podemos verdad con nada así está y los cascos te mantienen bastante bien cortitos eh mira los cascos se mantiene bien cortitos el solo verdad que bonito que bonito Kinga bueno y ya queda dicho eso del tema de la delgadet que si le echa de comer que si le echa de comer es así su genética es así no va a engordar más de lo que es es lo que hay hay gente que le pasa lo mismo por lo mismo hay gente que también que engorda mucho que masito toda la tropa aquí eh nada nos vamos a ir a mi finca vamos a ver que tal está os quedo con esta bonita estampa de los borrancos por cierto que pregunte a gente que es un burranco cuando es pollino osea cuando es pequeñito o recién nacido es pollino cuando tienen así 4 o 5 años es burranco y ya cuando es burro pues es burro burranco es un burro joven por si alguien pregunta dicho por la RAE yo ya ahí no me meto real como es real academia española de la lengua real academia española así son las cosas y así se la hemos contado nos vamos para la dehesa y vamos a ver que tal está bueno bueno mirad lo que nos ha pasado yo ya lo vi lo vi ayer porque vinimos aquí con el coche con mi amigo y tuvimos que meternos no sé si veis la rodera nos tuvimos que meter por aquí porque se ha caído un pino y nos metíos por aquí eh os voy a caer con un citroensala no un saso un citroensaso por aquí pasamos la rodera por aquí pasamos yo pensé que se quedara atacado pero no 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 pasó pasó sabe que hay aquí el pino macho a ver si se ha arrancado de raíz no sé cuántos días llevar esto aquí pocos coches pasan o no lo han quitado todavía o hay aquí buena leña esto está medio el camino tengo que llegar alguno con el motosillo coge y se la lleva la leña bueno bueno esta leña esta leña es peligrosa con esta leña de pino me pasó en mi casa ya mejor estando lleno la estufa bueno ya no ya no ha llenado porque no hace calor o sea no hace frío y llenándola bien por ejemplo con eh leña de digamos de encina o de roble o de o de olivos la llena pues se pone súper bien si tocas el cristal y no está tan caliente ahora un día coge y la llené con esto macho con pino pino seco ¡Pah! el cristal estallado estalló con la con la leña del vino se mete unas calorías pero claro ahí sudando eh sudando ahí en mi casa aquella noche con la leña de esto yo no quiero llamar leña de esta no la quiero ni ver ya prefiero la de también la la acompañaba mucho con la leña de encina verde sabéis que va aguantando aguanta bastante no calienta tanto pero aguanta bastante si vamos a atajar por aquí por este lado y andamos por mi jinta bueno ya estamos aquí ¡Buah! mirad como se ve todo de verde mirad donde estaba King Kang y estaba totalmente peladísimo ya como va creciendo ¡Ojo! si esto se hubiera arado si esto se hubiera arado hubiera salido mucho más pero no se aró no se arado y... bueno tenía ganas de ver esto el otro día un viento digo esto se habrá llevado allá el tinglao pues no allí sigue allí sigue el caseto de King Kang ahí se mantiene tú fijaros a ver daros cuenta eh que la mierda de la zarza que... 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 y que vuelven a salir eh y que vuelven a salir y que vuelven a salir y con más fuerza eh pfff... esto yo no sé mirad que está... que está creciendo la hierba que está bastante bien ahora esto se tiene que haber arado si se hubiera arado aquí nace bien de hierba pfff... de aquí nada claro esto se da las tonas de aquí vamos y se me la ha plantado aquí albalfa o yo que sé la he plantado en ese... praillo de ahí plantado a mi abuelo yo no me acuerdo que era no me lo han dicho la verdad es que yo no me acuerdo porque yo no había nacido o si... si que había nacido yo si, si que había nacido si, si, si aquí tengo que echar cangrejos voy a echar cangrejos rojos para que no tengamos que ir de pesca venir aquí a buscarlos porque el otro día no sé si os acordáis en un vídeo que fui yo con Andrés con... con Andrés con el niño con el hijo de Luismi y... lo viste en el vídeo ¿no? pues cogí el hombre... luego lo grabo y sabe dónde está entonces fue el hombre cogí y cortó y quitó estos cangrejos se los llevó se pican por los cangrejos así que voy a llevar yo aquí a coger cangrejos y los echaré para aquí que críen aquí y ya cuando esto pues tengamos aquí cangrejos pero qué pena, qué pena, qué pena esto pero mirad las zazas como vuelven a nacer pero bien nacidas para arriba que están ya eh y con fuerza que nacen otra vez con la debrozadora aquí yo no sé bueno si las quitaré al final ya veré cómo pero si las quitaré y aquí están quebrozadas estas se han quemado pero mirad que no no que vuelven a nacer con fuerza estas las quemé pero no la debrocé y vuelven a nacer con fuerza no me digáis truco que ya es el truco para quitarlas así que nada esas son las cosas y así se las hemos contado ya hemos hecho una recapitulación como se diga ya hemos recapitulado recapitulado cómo está todo y nada nos despedimos y nos vemos mañana si no llueve y eso y puedo grabar el capazo os lo enseño si no pues nada así que nada os vemos en un próximo capítulo un saludo y hasta otras bendiciones parceras